Se salta creo, salta, salta, salta Ah, ya, acá estoy ¡No! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video por el canal Este, bueno, primero que nada quiero explicar Por qué es que tengo a Giblaltar cargando a una niña Y es que, bueno, no tengo partidas grabadas Porque no he tenido mucho tiempo para jugar, la verdad Aunque ya la próxima semana ya Estaría un poquito más libre Y bueno, solo me le meté a poner fondos de pantalla Que encontré en Google Así que si quieres pasar el video y tomarle foto al fondo Para no tener que estar buscándolo Bienvenido eres, te hago un favor Perdón ahorita por esos pequeños cortes Que están habiendo Bueno, ¿cómo se dice? Habiendo que hay Bueno, ¿qué hay? Es que no sé por qué ahorita estoy hablando Y la mente, pronto la mente se me queda en blanco, pero Ves, se me queda en blanco de nuevo Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy en este video es que Iniciando, todos sabemos cómo es Apex Legends Tiene muchos errores como el matchmaking O bueno, los compañeros que no te ayudan El lag, los bajos FPS y un montón de cosas más Pero de todas maneras nos sigue enamorando el juego Yo por lo menos lo amo Digo, ahora no es lo que era antes No lo jugaba antes, pero no es lo que era antes Y eso lo sé porque lo veía mucho Pero yo le sigo teniendo un gran cariño al juego Porque, bueno, lo jugué con mis amigos Y nada, pues así es, pues no Y bueno, a veces hay momentos malos, momentos buenos Que hasta los mejores nos pasa Bueno, hasta los mejores les pasa Porque yo no soy uno de los mejores de Apex Así que no, mejor no hablo mucho No me meto mucho en ese tema Y aquí vengo una recopilación de algunos fails No quiero sonar como un sim que dice Fails de Apex Por eso le puse un día bonito en Apex Así con arcoiris y todo Aunque no puse arcoiris ni nada Pero me esforcé, me estoy esforzando la edición Y nada, una recopilación de, no sé Jugadas que me salieron mal o algo así Porque, bueno No me voy a desplegar mucho en el tema Es mejor mostrarlo Así que nada Recuerden que siempre dejo un mensaje en la descripción Aunque bueno, ahorita no tengo ninguna idea Para qué dejar ya la descripción Pero ya se me ocurrirá algo No sé, siempre quiero dejar un mensaje Y bueno, suscríbanse Denle like si les gustó el video Y comenten para ver qué les pareció Compártanlo si es que les gustó Y me ayudan a crecer un montón Y nada, bueno, los dejo con el video ¡Cabo la puta! ¡Cabo la puta! 10 segundos más tarde Thank you Thank you Hostile, right here Your gratitude is praised Bam to the woozle Sending out a decoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo grabé? Para quien no entiende la siguiente escena, lo que pasó fue que yo tenía un compañero Raid, que estaba yendo solo, se fue por el túnel de la bóveda en Trainyard y lo mataron. Así que yo qué hice, puse mi tótem y fui a revivirlo, a traer su banner, se me fue el tótem porque se había ido a San Pincho Y casi me matan, casi me matan, así que yo iba a ir a revivirlo y justo cuando estoy a punto de llegar al... Bueno, para revivirlo, el hijo de puta se desconecta. Y no se desconecta porque... bueno, se desconecta porque se desconecta. No, se desconectó porque él sabe, él sabía que yo lo iba a revivir y justo cuando estoy llegando se desconecta el muy hijo de puta. ¿Qué hija de puta? ¿Qué hijo de puta? O sea... Pero por favor, ¿qué... qué hijo de... Apenas estoy llegando, me arriesgué mi vida. ¿Qué hij... ¡Vete! No sabe toda persona, niña. Fuck. Gente. ¿Qué? Gente, 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 gente mala. Está muertísimo. Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Ok. Esto es un mejor esfuerzo. Lo matas. Ahí hay uno. Sí, estos son mi equipo. No te preocupes por ellos. ¿No lo matas a tu equipo? No, no voy a matar a mi equipo. Y mi equipo ¿Y qué, qué, Chana? Los que son malos, ¿eh? Sí, los que son malos, sí No, este es bueno, este es mi equipo, Chana Cualquiera, cualquiera se asusta, Chana A lo mejor nos asustamos, sí Me estoy curando Mira, mira, los que tienen nombres, ¿ves? Ahí dice Marcio Y el otro, ¿ves? ¿Ves eso? Los que tienen nombres son mis compañeros Los que no son mis enemigos Yo soy yo No ¿Qué? Se me desconectó ¿Qué pasó? Se fue al internet No, lo estaba haciendo tan bien No, todavía nada está perdido Nada, nada está perdido, no te preocupes Nada está perdido, nada está perdido No, todavía no está perdido, nada está perdido Perfecto 利za Todos ese asistentes aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué se va? ¡No tiene ningún sentido! ¡Ya sé, ya! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Hay gente ahí! ¡Aca también! ¡Vamos para la izquierda entonces! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Me agarra los materiales y me voy! Me dejó craftear balas ¡No te quedes quieto, no te quedes quieto! ¡Todo cálculo! El bala sobre el toquecito, toca, 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 alejate ya Esta madre, esto es que me cambio de esquivo Si, si, esta arriba, esta arriba, esta arriba mío, esta arriba mío Esta arriba mío, esta arriba mío, miren, miren Ya ven, ven acá Si, si, es lo mío, es lo mío, es lo mío Esta madre, estas que disparan feo No, a ti, te están disparando Ahora sí están estrellando con otros acá WTF es este flujo? Lo viste, lo viste Oh, esta madre, weón Oh, otro menos Esta pelando, esta pelando Viene uno, viene uno Que grande No No, salimos, salimos, salimos 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 ¿Me corto? No tengo nada, no tengo nada, me voy a curar Está mal, esto es difícil ¿Se puede importar? Estoy difícil, estoy difícil, estoy difícil Víctor, está solo No te cae, Víctor Sí, ya sé Estoy escapando, ¿cómo puedo? No Ya, Mar, ese fue el top, ese fue nuestro top No tengo nada, balas, no tengo balas, hermano ¿Y dónde está? Que a uno del piso Víctor, trate de entrar, trate de entrar a la zona Agua, agua Está difícil No tengo ulti ¿Estás suyo? Ya pa' No te lo uso tuve pasivo Corte, 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 corte ¿Qué está pasando con ti? ¿Qué estás hablando? No hay gente Estoy peleando Tengo que aprovechar 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 ¿Qué debería cambiar? ¿La Proler o la Volt? La Proler jamás Oh, vas Proler Volt Lo he intentando Tengo que hacer Proler Volt Proler con selecto todavía Tengo que ver, me olvidé ¿Cómo será? Yo ya no estoy entendiendo lo que es este juego, la verdad Tavari cargó todo el choque para disparar un decoy No hay gente No hay gente Me va ok Que un poco Que una No, pero soy UKT Todavía, todavía se puede Todavía se puede Ah, ¿Dónde están la Galor? Este es mio Este es mio Concha a su madre Lo tengo, lo tengo No te creo Todavía la fue ¿Dónde está? Ya, se va a formular Esta madre, pero necesito vida, mano ¿Por qué me excusas? ¿Qué guinado? Me mataron Esta madre, estás queriendo trasciarnos Un cripto de mierda No, a mí me trasciaron Me dio la joda de mal Qué parecía No, a mí me diga Me agarra a los muandes Sí, ve tu momento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Tocabas esto ya? Eh, ya casi Ok No se vale Te me está quedando sin balas Todo Yo creo que te puedes hacerlo No, no, no puedes Joder macho ¿Eso no puedes hacer en serio? Quería matar su Quería hacer su kill Quería hacer su kill Con la Con la Con la massive Nada más ¿Cuál es tu apuesta? Se me quedan 28 balas Y un cargador O sea, un cargador Con una bala Nada me quiero compartir No, no, no Pide, pide Desesperadamente No te le puñetas a la gente Mira como aprovechan Lo que era esa rata Está madre Pa eso, weón Pa eso, en serio Pa eso Sí Lo que es Toma He now Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Por favor Está vino solo a terciar, pobrecito Pobrecito Mira, te está sacando la partida tuya, ¿no? No, la verdad es que no Y como te digo, el equipo es una mierda, pero... Creo que cuatro, güey La partida de la vida Está mal de la zona ¿Te gusta que me caga la zona? Yo jugando todo cheve y la zona... Ah, no, estamos cerca Sí, UEFA en el range por mi Necesito heavy ammo, por favor Si hicieras algo, ya, me entendería que te quedas con todas esas balas que te agarraste, pero... Sí, 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 ya la vi Quieres que parmeamos daño a todo esto, pero... ¿Estás bien, mi hermano? ¿Atacamos o no? ¿Estás bien, mi hermano? ¿Atacamos o no? Ah, están allá Sí, la flatline está rupísima La vadilla está rupísima No tengo guerra, pero... No tengo guerra, pero... Ostras... Me tengo que llevar hasta aquí Nada, nada, nada Me tengo que llevarlas Joder macho No, me robó la kill La partida de mi vida, mano La partida de mi vida Ni de kill líder O 6 kills Pero de verdad que me estoy Que estoy haciendo unas Que no es normal No, no, no No, no me cagaste la partida de mi vida Ya acabé el mirage Era cuestión de tiempo Yo estoy quedando sin balas No tengo nada para lanzar No salgas No salgas ¿Por qué saliste? Me cagaste la partida, mano Se lo bajaron Se lo bajaron, amigo Se lo bajaron No, yo voy por ti No, yo voy por ti No pasé a mi vida, mano No, yo voy por ti No, yo voy por ti